Música Muchas gracias, seguimos en Dinámica Informativa, segundo bloque para comentarle toda la actualidad del ámbito nacional, internacional, del ámbito local, pero ahora vamos a hacer un paréntesis con la información política, la información social, vamos a hablar de deporte, ya vamos a confirmar específicamente si es realmente un deporte, vamos a hablar con Matías Martín, que es el coordinador de estos Call of Dutile, así se llaman, que se va a realizar desde la Municipalidad de Rausen, organizado por la Municipalidad de Rausen, lo vamos a saludar, Matías es un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto, un gusto mío. Bueno, porque además Matías es profesor de la secundaria y árbitro... Árbitro Nacional de Ajedrez. Nacional de Ajedrez. Sí. Bastante actividades tenés. Bueno, ¿cómo nació esta idea? A ver, contame, ¿de qué se trata este campeonato de juegos en red? Yo lo veo así. Claro, son deportes electrónicos, como lo han catalogado los organizadores y las federaciones que se han creado a nivel mundial. Básicamente son juegos, como era antes el juego de una consola. Bueno, ahora al tener la posibilidad de estar conectado a nivel mundial, te permite jugar con jugadores de cualquier parte del mundo. Claro. Esto empezó como un pasatiempo y luego se empezó como a profesionalizar. Las empresas productoras de videojuegos vieron que esto es, sobre todo, claro, sobre todo con el tema de la conexión que te permite estar en cualquier parte del mundo y demás. Y me comentabas que ahora son muchos los que lo practican en el mundo y son muchas las organizaciones que hay. Muchísimas, son muchísimas, muchísimos los que practican. No solamente este estilo de juego, que es el que vamos a realizar el torneo al 10, sino de otro tipo de juegos como League of Legends, que es un MOBA. Para que te des una idea, es un mapa, 5 jugadores contra 5 jugadores y es muy parecido a algo así como defiende tu bandera. Cada equipo tiene que defender su base, que no la ataque el otro equipo. Y bueno, de ahí van pasando un montón de cosas. Ha tenido tanto aceptación esto que me decías que va a participar en los Juegos Olímpicos. Había una propuesta, de parte del Comité Olímpico, de incluir dos o tres eSports en la próxima edición de Juegos Olímpicos. Bueno, conociendo todos estos detalles, sabiendo todo esto, vos has presentado un proyecto en la Municipalidad de Rawson. Sí, como trabajo en la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, como instructor de ajedrez. Ah, bien. Sos parte de la Secretaría de Deportes. Claro, como instructor de ajedrez. La Secretaría lo tiene hace mucho tiempo. Hemos sido campeones de Juegos Evita provincial varias veces. Hemos participado en distintos certámenes nacionales y demás. Y bueno, soy un jugador. Soy un gamer, como le dicen los chicos. Me gustan mucho los juegos, tanto de consola, PC o celular. Y bueno, al ver esto y, por ejemplo, ver de algunos juegos que me gustan, las finales retransmitidas, presentamos el juego para ver si el proyecto, para ver si gustaba. ¿Y con quién hablaste? ¿Con el intendente? Hablamos primero con mi jefe inmediato, el director de deportes, Marcelo González, y la Secretaría de Deportes, Susana Fernández, que son las dos personas que me apoyaron y fueron a defender el proyecto con el intendente. Inmediatamente lo presentaste y dijeron, sí, vamos, vía. Sí, primero dije, un juego, van a jugar un jueguito. No, no es tanto así como la viborita del Nokia 1020. Tiene su complejidad, el mapa es grande, los chicos... Hoy hablaba justamente con un chico de 12 años que tiene su equipo. Entrenan todos los días dos horas, de 16 a 18, todos los días. Después siguen con sus cosas, con su tarea, bueno, en época normal, escuela, club de fútbol y demás, pero se juntan a las 16 horas a practicar. Distintas, claro, porque dentro de un equipo tenés el médico, el mecánico, y hay que ir haciendo distintas cosas y, bueno, tienen que trabajar en equipo. Bueno, ¿y qué tipo de juegos van a hacer? ¿Cómo se va a jugar el campeonato? Bien, la prueba piloto fue Call of Duty Mobile, que es un shooter, un juego de disparos. Como te contaba antes, una especie de isla, los equipos se liberan en la isla y comienza la supervivencia. La zona se va achicando, o sea que los equipos necesariamente se van a ir encontrando cosas, encontrando chalecos, encontrando cascos, pueden encontrar vehículos, manejar helicópteros, o sea, tenés un montón de cosas. Vas eliminando los otros equipos hasta que queda uno solo. Yo te estoy escuchando, no manejo mucho el tema, he visto a mis hijos y a los amigos que se juntan en mi casa o en otros mis hijos. Y los vas a escuchar decirle, sí, que están por allá, que están por acá. Sí, sí, con la play, con todo eso uno, pero bueno. Así que me resulta muy interesante lo que estás contando, porque seguramente los pibes que nos están viendo manejan el tema. Claro. Vos que sos profesor de secundario sabés que los pibes están más informados que nosotros. Sí, totalmente, totalmente. Y cuando mis alumnos se enteran que juego Carlos Dutti siempre, profe, bueno, le digo, tenemos alguna hora libre, nos juntamos y jugamos una partidita. Bueno, así que esto comienza ¿cuándo? El sábado 10 de octubre a las 18 horas. Bien. ¿Cómo tienen que hacer todos aquellos que les interesen participar? Tienen que inscribirse a través de los canales oficiales, Facebook de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Rawson, la misma página de la Municipalidad de Rawson, ahora tiene el link, en la propaganda, abajo, y les dan los teléfonos y mi contacto, el correo electrónico del municipio, donde pueden mandar y le mandamos la información, la consulta y le mandamos la información de los requisitos. De los que son, vienen a ser las bases y condiciones. Las bases y condiciones, exacto. Una vez inscripto el equipo, cada equipo tiene su capitán, tenemos un grupo de capitanes en donde se les informa el reglamento, ¿sí? Y, bueno, demás cuestiones para tener en cuenta. Sí, me decías que son varios equipos. ¿Pueden participar varios equipos de cuatro integrantes? De cuatro integrantes. Cuatro integrantes cada equipo y pueden participar. El mapa tiene un límite de 25 equipos. Sería buenísimo llenarlo, pero bueno, vamos a ver. Por ahora, creo que tenemos inscritos 10, 12 equipos. Ah, ya, ya. Sí, claro, sí, hay equipos inscritos. Apenas salieron las publicaciones en las redes sociales, empezaron a consultar y demás. Sí, sí, como te digo, me habla un chico desde 11 años hasta un amigo, un amigo que vive en Corrientes, que me dice, yo quiero jugar. Y Ale tiene cuarenta y pico y juega bien. Juega muy bien ajedrez y juega muy bien... Mirá, o sea que es alumno tuyo de ajedrez. Carlos Guti. Empezamos juntos. Tuvimos ahí un par de encuentros en donde, si no me equivoco, terminamos empatados. Bueno, ¿y cómo sería esto? Vos sos tipo árbitro, vos vas a estar viendo todos los equipos. Exacto, yo voy a crear como la isla, como la sala, la sala de juego. Van a ir ingresando. Eso va a ser en la municipalidad. Claro, yo voy a estar ahí por una cuestión de conexión, para que no se me cuele ni nada por el estilo. Está bien. Y voy a poder ver y transmitir lo que va pasando en la partida. Bien, bien. Y vas viendo el juego que hace cada uno de los equipos. Exacto, me sale la ubicación de donde están y demás, porque el mapa es grande. Ajá. ¿Y cuál va a ser tu actuación ahí? Si un equipo hace algo mal, por ejemplo, o...? Por ejemplo, no puede entrar un equipo incompleto, ¿sí? Bien. Entonces, si un equipo se conecta con tres jugadores, queda eliminado automáticamente. Bien. Entonces, eso lo voy controlando yo, porque pueden empezar a jugar con tres jugadores, pero se le comunica que han quedado eliminados por no completar... Inmediatamente. Inmediatamente queda eliminado. Por eso tiene la posibilidad en la inscripción de poner un suplente, porque puede ser que justo se le cayó el celular al agua, ¿entendés? A las cinco de la tarde. Avisa y entra al suplente, no hay problema. Bien. ¿Y vos estás chequeando todo eso? Todo eso. Sí, sí. De todas maneras, elegimos Carlos Dutti por las políticas de privacidad que tiene, como es un juego libre y gratuito. El evento es libre y gratuito, así que no hay ningún inconveniente. Bien. Eso es bueno de contarlo. Es libre y gratuito. Libre y gratuito. No hay que pagar inscripción. No hay que pagar nada. Nada. Así que es para divertirse un rato y, de paso, llevarse unos premios que van a estar interesantes. Son sorpresas. Son sorpresas. Sí, son sorpresas para los jugadores. Bueno, y la verdad que me ha llamado la atención. Me parece realmente muy interesante. Creo que para todos los jóvenes les va a resultar bueno esto, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo pensábamos como una actividad más. Como decirte, muchos adultos te dicen, ah, bueno, está ahí perdiendo el tiempo con el jueguito hasta que este chico de Buenos Aires salió campeón de Fortnite o subcampeón, no sé qué, ganando 120 mil dólares, una cosa así. Sí, sí, sí. El año pasado fue eso. El año pasado. Y lo recibió hasta el presidente. Sí, sí, sí. Bueno, actualmente ese chico creo que juega para un equipo de Estados Unidos. ¿Y hay límite de edad para esto? No hay límite de edad. Ajá. Puede jugar, si ya lo tiene instalado en su móvil y juega, puede inscribirse con su equipo. Bien. O le hemos dicho a varios jugadores que si no tienen equipo, nos avisen porque, bueno, para que no quede ningún equipo incompleto puede pasar esto de... ¿Y cómo es la participación de cada jugador? ¿Cómo testeás vos que están jugando los cuatro, por ejemplo? Eh, a ver, comienza la partida y yo los voy a poder ver en el mapa grande, ¿sí? A todos los equipos moviéndose con pequeños puntitos de diferentes colores. Exacto. Eh, eso, y puedo ir cambiando, ir viendo a un equipo a otro, eso se va a ver en la transmisión. Ajá. Ahí vamos a hablar con unos amigos también para que nos ayuden con la parte de la transmisión en vivo. ¿Va a haber transmisión en vivo? Claro, claro, para que la gente pueda verlo, entra a la página de la Secretaría de Deportes de Rawson y va a tener ahí el link de poner play en YouTube y va a estar en vivo. Y, bueno, vamos a ver si podemos conseguir algún comentarista. Bueno. Los comentaristas o streaming, que le llaman, son estos personajes muy divertidos, muy carismáticos. Tienen que saber mucho. Saben, saben. Vos deberías, con todo lo que sabés y manejás el tema, vos deberías ser el relator de eso. Pasa que a mí me gustan más los de Raw, que este no es mi fuerte. Ajá. Muchos de mis amigos dirían que el Raw tampoco es mi fuerte, pero, bueno, claro. Claro, pero no es mi fuerte. Entonces, hay otros comentaristas que saben el tipo de arma que está usando, saben el tipo de minas. Bueno, ¿y es un solo juego? ¿O son varios? Van a ser tres, esto se llama Battle Royale, es una batalla masiva, van a ser tres juegos en donde se va a otorgar puntaje del primero al décimo, parecido al de la Fórmula 1. 25 puntos para el primer equipo, 18 al segundo, 15 al tercero. Y me preguntaba un amigo, ¿por qué este sistema de puntuación? Dale 10, 9, 8, 7. Con ese sistema de puntuación existe la posibilidad de que hayan muchos empates. La Fórmula 1 estableció ese sistema de puntuación hace mucho tiempo para evitar justamente el tema de los empates. Es muy difícil que empaten en el primer puesto dos corredores, porque a veces por un punto. Y viste que en la Fórmula 1 a veces por milésimas. Esa es la idea, el equipo que acumule más puntos a lo largo de las tres rondas va a salir campeón. ¿Y cómo son? ¿Tres días distintos? No, 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 van a ser las tres partidas seguidas en el mismo día. Perfecto, perfecto. Y me decís que esto tiene mucho auge en el mundo. Sí, totalmente. Hay un juego muy popular de computadora, de PC, que se llama League of Legends, que también es libre y gratuito, puedes descargarlo y ocupa muy pocos recursos, se puede jugar de casi cualquier computadora. Como te contaba antes, el torneo mundial del año pasado tuvo 44 millones de transmisiones. Seguro. Fue impresionante, un estadio lleno, artistas en vivo cantando y demás. Los equipos asiáticos y europeos se entrenan físicamente, emocionalmente, psicológicamente, ¿entendés? Bueno. Es un trabajo... Claro. ¿Y en Argentina cómo es la situación de esto? Y en Argentina estamos un poco retrasados con el tema de la participación. Hemos tenido equipos participando en distintas ligas, pero nos pasa que al estar en el servidor sudamericano, Brasil está con nosotros y, por ejemplo, en un juego que jugamos con los chicos que se llama Mobile Legends, que es para celular, siempre salen primero los brasileros porque no solamente porque tienen una buena calidad de equipo, sino que deben tener un poco mejor conectividad, aunque estos juegos no requieren mucha conectividad, son bastante... no ocupan mucho internet, tienen una enorme cantidad de jugadores. Por ahí si Argentina inscribe 10, Brasil inscribe 200 equipos. Entonces, viste, es... O sea que nos embroma, primero que estamos con los brasileros, en esto nos ganan, y segundo que estamos en el servidor sudamericano. Claro. Como todo en Sudamérica anda a medio... Anda bastante más lento que en otros lugares. ¿Y quiénes son los mejores del mundo? Me decías, los chinos. Hay un equipo europeo de Call of Duty, no he visto ahora cómo han salido, no he visto la última clasificación. Estados Unidos tiene un muy buen equipo de Call of Duty, pero en Warzone, que es la versión tanto para PlayStation como para computadora. Bien. Y en League of Legends, que es un MOBA, el equipo asiático y el equipo europeo han ido siempre ahí cabeza a cabeza. De hecho, Europa tuvo que juntar jugadores de distintos países para poder durarle más de un round a los muchachos. ¿Y vos sos asido jugador de este tipo de juegos? Todos los días, alguna partidita, jugamos y si nos juntamos con mis amigos, jugamos alguna partidita. Ya estás entrenado, estás canchero, sabes más o menos manejar el tema. Un poco sí, un poco sí. Bueno, ¿y acá se enseña eso, por ejemplo, si un joven quiere aprender más de eso? Bueno, eso también estamos como que estamos un paso atrás de otras provincias. Acá en San Juan, me decían que hay un escuadrón de Call of Duty que se entrenan los chicos solos, pero por ahí piden coaching de algunos jugadores más experimentados. De hecho, me pasó cuando empecé a jugar Mobile Legends, tengo un amigo de mayor rango y él me va diciendo, bueno, mira, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, porque te equivocaste, entraste mal a la batalla, porque le pegaste mal a un jugador. Es todo un tema de estrategia, al ser jugador en equipos lleva mucho de estrategia. Imagínate un equipo de SWAT entrenando para algún operativo. No, yo me imagino, bueno, el que sabe, sabe, el que está escuchando seguramente está al tanto de cómo va a ser esto, pero otros varios pibes que les interese, porque esto me parece que para una edad, para un rango etario de cuánto, hasta los 25, 26 años, o puede ser hasta papá. Puede ser hasta papá. No tiene límite de edad, digamos. No tiene límite de edad. De hecho, hay otro juego shooter como este, que se llama Pug. Dybala es uno de los mejores jugadores del mundo. No me digas. Sí, y lo tenés también a Kun Agüero, que juega en su PlayStation a los juegos de fútbol. Bien. Y Kun Agüero es espectacular lo que hace, porque me gusta remarcarlo, todo lo que gana en retransmisión, porque lo sigue mucha gente, tanto por el juego como porque es futbolista, y las cosas que le dan las empresas, como PlayStation y demás, las dona, y todo lo que recauda en streaming y demás, lo ha donado, ahora para el tema del coronavirus y demás, es un trabajo espectacular. El Kun sabe que eso, él como dice, lo hace de hobby, pero juega muy bien. Entonces, lo que está recaudando con eso, lo está donando para coronavirus, está bueno. Bueno, Matías, para ir sintetizando. Cuando entonces empieza él, el 10. Sábado 10. El sábado 10. El sábado 10 de octubre a las 18 horas. Bien. Los chicos tienen tiempo, los equipos tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes anterior. Hasta el viernes. Para poder armar el emparejamiento. Va, no va a tener emparejamiento. Hasta el viernes 9. Hasta el viernes 9. Bien. Bien. Bueno, los premios son sorpresas. Los premios son sorpresas. Seguramente los vamos a publicar durante la semana. Bien. Para que... Y aquel que quiera inscribirse, lo puede hacer a través de las redes sociales. De las redes sociales de Secretaría de Deporte. De la Secretaría de Deporte. Están casi todos los links. Así que si pones torneo Carlos Dutimovil, Google también te lleva porque es una de las últimas publicaciones. Bien. Para que nos quede bien claro, ¿sólo los de Rawson tienen que ser de Rawson? No, no necesariamente que sea de Rawson. Está abierto para todos los jugadores de San Juan. Bien. Lo organiza la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Rawson. Bien. Pero pueden jugar, sea en el departamento que sean. Perfecto. Bueno, vamos a estar acompañándolos con la información y también cómo se va a desarrollar esto. Esto para mí, por ejemplo, es muy nuevo. Seguramente para los jóvenes no lo es tanto. Y mucho menos para Matías, que es profesor ya de esto. En algún otro momento te vamos a convocar para hablar del ajedrez. Por favor. Me encantaría. Porque me parece que es algo que los niños, es un juego de la mente, de inteligencia, que los niños tienen que prenderse. Y no sé si se prenden hoy tanto al ajedrez como a la dama, por ejemplo, a otros juegos. Sí. Me parece que es bueno hablarlo a eso. Sí, cuando ustedes quieran, me invitan, no tengo ningún problema. Y aparte, me encanta hablar de ajedrez. Es mi pasión, es a lo que me dedico. Claro. Así que como empecé, en todos lados. Bien. Tanto para los colegios y demás. Así que sí. Bueno, listo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por la visita. Muy bien. Ya saben, todos aquellos pibes jóvenes que quieran participar, el campeonato se va a hacer el próximo sábado 10. Tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes 9. En las redes sociales de la Municipalidad de Rawson están las bases y condiciones al cual pueden acceder. Vamos a una pausa, luego seguimos con más dinámica informativa por ZN.